Corta un pepino la última voluntad de tu padre. Tú no te vas de esta oficina si no firmas ese contrato. Un momentito, ¿qué tienes hoy ya? ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso de amenazar a viejo? ¡Usted no se meta, señora! ¡No te permito que le hables así a mi mujer! ¡Yo le hablo como me da la gana! ¡Esta es mi oficina, viejo motoso! ¡Hay gente que solo entiende con golpe! ¡No lo hagas, abuelo! ¡No lo hagas, abuelo! ¡No lo hagas! Déjamelo a mí que yo lo reviento. ¡No lo hagas! ¡Cállate! Si se metió con mi papá y con mi mamá, ¡yo me encargo! ¡No! ¡No! A ella sí agarra la fuerte. ¡No! ¡Suéltame! ¡No me vas a jistar! ¡Silencio! Gracias, hija. Te agradezco mucho, pero yo puedo sola. No te preocupes. Oye, pedazo de estirado de porquería. ¿Qué cosa te has creído? Ah, ¿qué? Que yo te tengo miedo. Tú eres bacán, tú eres bueno. Ah, yo te tengo miedo. ¡Ah! 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 Ya decía yo que tanta sonrisita era pura hipocresía. ¡Sí, pues! ¡Vámonos de aquí, Pepe! Con esa gente no se puede ni hablar. ¡Sí, sí, sí! ¿Ves? ¿Ya ven? Esas cosas no nos pasaban en Huamanga, pues. ¡Qué tal! Por eso son pobres, pues. ¡Por eso son pobres! Porque no saben aprovechar las oportunidades que se les presentan. ¡Ya! ¡Ey! ¡Escucha! ¡Escucha! Déjame decirte una cosa. Nunca. Pero nunca te voy a vender mi casa. ¡Ah, chico! ¿Ah? Así que acostúmbrate a la idea de vernos todos los días en el barrio. ¡Escucha! 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 Dejemos a esta niñita con su berrinche. ¡Vámonos de aquí! ¡No, tú no te vas! ¡Yo te voy a vender mi hijo! ¡Fuera de acá! ¡Pobre diablo! ¡Fuera de acá! 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 ¿Cómo? ¿Y tus amigos? ¡No son mis amigos! ¿Y ahora qué hago con este seco y estos frijoles? ¡Ese tipejo no tiene clase! Teresa, será mejor que te olvides de este hombre Mamá, ¿pero yo cuándo me fijé en él? Bueno, quizás cuando lo vi por primera vez Tiene sus cositas, ¿no? Pero ahora no pasa nada, ¿ya? Vámonos ¿Ya te sientes mejor? No ¿Y puedo hacer algo para que te sientas mejor? Por supuesto